Correcto, Oscar, vamos a dar los 46 minutos. Un minuto más entonces, lo que adicionó el árbitro vio a centro, ¡el cabezazo! Delivery, los profesionales. Ciro 92, 647, 682. ¡Ale te pueden, voy, va, siglo! El centro vino desde la izquierda. Se cerró contra el corazón del área chica y allí el número 5. El centro medio que juega con el 21. Iván Silva entró con los ojos bien abiertos para peinarla, para mandarla al fondo del arco del guerno Vete, para que a los 45, sí, a los 45, 50. De Cuarembó en un momento, va a robar o pegue y encuentra el gol. ¡Ah, Cuarembó uno! ¡Artega cero! Hace instantes, se lo decía Oscar, era más. Tacuarembó iba en busca del primero. El equipo rojo y blanco, una pelota que recibe Darwin Fabila, la deja salir afuera, el lateral rápido, el cabezazo como número 9. Se ve que Iván Silva para poner arriba a Tacuarembó. Se va a ir este primer tiempo con victoria. Rojo y blanco, qué importante este gol para lo que pueda ser el desarrollo del encuentro. ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! ¡Hay un lateral que vino haciendo Fabila, segundo palo, entra a buscar a Lucho! ¡Está Lucho, está Lucho! ¡Gol! Delivery los profesionales, 0, 92, 647, 182. ¡Gol! 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 ¡Misma fórmula! ¡El saque con las manos larguísimo de Darwin Fabila! ¡Segunda pelota en el área! ¡Y allá! ¡Pasada fue a buscarla! ¡Luis Ney Pintado la acomodó para la derecha! ¡Lo miró a su puga! ¡Y lo mató palo derecho! ¡Cruzado! ¡Nada que hacer para el guardameta! ¡El de los goles importantes! ¡Luis Ney Pintado! ¡Veinte minutos! ¡Segundo tiempo! ¡Tac Cuarembó 2! ¡Artiga 0! Veníamos rumbo a la ciudad de Artigas con Eduardo de Acosta en un plácido viaje y le decía, ojo con los Ney Pintado, ¿sabe lo que es convertir a Karen Matías González? Aprovecha nuevamente un error defensivo, otro gol que viene de un lateral en largo que realiza Darwin Fabila para colocar lo que es el segundo gol del seleccionado rojo blanco Darwin Fabila le coloca la pelota para Luis Ney Pintado que por uno primero, por dos después con el segundo van a atacar ¡Cuaren vos 2 a 0! ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! ¡Ay, qué lindo que le puso ahora!